Bueno, noticia de última hora, en unos instantes le damos a conocer a través de nuestro Twitter, arroba TN23 noticias, se reportan las primeras capturas tras los allanamientos que se realizan en cuatro departamentos, tú lo comentabas casi que a primera hora, Gadiel, allanamientos de la CICIG, del EMPI, de la CICIG. Precisamente lo que tú mencionas, la CICIG, después de una serie de investigaciones a algunas municipalidades, esta mañana dábamos a conocer que se dirigían a algunos departamentos y poco a poco se está teniendo ya la información, se reportan ya las primeras capturas tras estos allanamientos por corrupción en algunas municipalidades de al menos cuatro departamentos en conjunto, el Ministerio Público, la CICIG, las autoridades, en búsqueda de evidencias, mencionábamos anteriormente en algunas municipalidades. Ahora, pues ya se reportan las primeras capturas y tenemos precisamente para ahondar en el tema, nuestro compañero, el periodista José Martínez, dándole seguimiento a toda esta información que se está generando. José, muy buenos días. Buenos días, Gadiel, y amigos televidentes de TN23, es importante información la que tenemos en relación a este operativo que ha sido confirmado por el jefe de la Fiscalía contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval. Él, pues, ha indicado que en estos momentos aún están las diligencias en proceso, sin embargo, tenemos información que nos hace llegar la Policía Nacional Civil en relación a los allanamientos que se realizan en estos cuatro departamentos. También es importante mencionar, compañeros, que se tiene información acerca de las primeras capturas, por lo menos diez personas que han sido capturadas a esta hora de la mañana. El primer inmueble allanado en el departamento de Huehuetenango, en el municipio de Nentón. Allí se logró la detención de César Adán Parías Alonso, de 50 años, por el delito de cohecho pasivo. Se da otro allanamiento en la zona cuatro de Huehuetenango, específicamente en la sexta avenida A, seis guión dieciséis. Ahí se logra localizar y capturar a Freddy Eduardo Alvarado Barrios, de 46 años, también por cohecho pasivo. Otro allanamiento en Aldea La Cumbre, en San Gaspar y Chil, Huehuetenango. Ahí se captura a Jorge López Morales, de 57 años, también por cohecho pasivo y por el delito de concusión. Otro inmueble, el cuarto inmueble allanado en la zona seis de Huehuetenango, Colonia Las Delicias. Ahí fue localizada Delia Isabel Pax Calderón, de 35 años, guatemalteca, detenida por los delitos de asociación ilícita y estafa propia. Otro inmueble allanado en la zona uno de Huehuetenango, detenido en ese lugar Lázaro Gómez, de 65 años, por delito de asociación ilícita y estafa propia. El sexto inmueble en la cuarta calle, uno y un cincuenta y dos de la zona tres, en Aguacatango, Huehuetenango. Allí detienen a Víctor Rodríguez López, de 64 años, por concusión y cohecho pasivo. El sexto inmueble, compañeros, en el paraje San Bartolo, Aguascalientes, Toto, Nícapá. Allí detienen a Fidelo Legario Sontay Sica, de 46 años, guatemalteco, por cohecho pasivo. Otro inmueble más en Nahualá, Solorá. Allí detuvieron a Manuel Irineo y Cep Chosh, de 45 años, por cohecho pasivo. Uno más en Río Blanco, Chiquito, en Aguacatango, Huehuetenango. Allí se detiene a Gaspar Marroquín Simón, de 64 años, también por cohecho pasivo. Y concusión, y el último de los allanamientos, en el cuarto callejón 8-15, de la zona nueve de Huehuetenango. Allí detuvieron a Luzvin Adriel Santos Togón, de 36 años, también por cohecho pasivo. Se ha manifestado por parte del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, que a eso a las 10 de la mañana podría darse una conferencia de prensa, en la cual las autoridades del Ministerio Público, en este caso representantes de esta Fiscalía contra la Impunidad, darán a conocer detalles de este caso, un nuevo caso de corrupción, que estaría involucrando a funcionarios de diversas municipalidades, para lo cual ya se ha girado esta serie de órdenes de captura, de las cuales al menos 10 ya fueron ejecutadas. Estas personas estarán siendo llevadas al juzgado, que los está requiriendo por diversos delitos. La mayoría de ellos es cohecho pasivo. Cuando hablamos de cohecho pasivo, pues estamos hablando de cuando se recibe un soborno. Este es el delito de cohecho pasivo, pues dicho en otras palabras. Estamos también a la espera de la información que pueda actualizar tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional Civil en desarrollo de estos allanamientos en estos departamentos del occidente del país. Pero de momento, compañeros, esa es la información que tenemos actualizada a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 50 minutos. Compañeros, regreso al estudio principal de TN23. ¿Tienen alguna pregunta en el estudio? Sí, José. ¿Nos podrías recordar cuáles son los departamentos y municipios que están siendo investigados y precisamente donde se generan las capturas? Claro que sí, Gabriel. Déjame comentarte que según este reporte preliminar que tenemos, se da en el departamento de Huehuetenango, también en Quetzaltenango, en Totonicapán, Sololá y Guatemala. Son cinco departamentos. Sin embargo, los primeros reportes de capturas que acabo de mencionar hace algunos momentos dan cuenta que la mayoría de ellas se han originado en diversos municipios de Huehuetenango, también otra en Totonicapán y en Sololá. Son los tres departamentos que ya reportan al menos resultados positivos en relación a la ejecución de las órdenes de capturas. Es decir, pues que ya se logró localizar a estas personas que estaban siendo requeridas por la justicia y pues este operativo continúa en desarrollo en estos momentos. Es decir, podría efectuarse en los próximos minutos algunas capturas más también en Quetzaltenango y en el departamento de Guatemala. Pero pues todo esto se dará a conocer, como repito, en una conferencia de prensa, según lo informado por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Inquilidad, Perfecto, gracias, José, por el desarrollo de esta información. Conocemos entonces Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango y Guatemala, en donde se están llevando a cabo estos allanamientos por parte del MP y la CICIG, en donde ya se reportan 10 personas capturadas hasta el momento. Corrupción, digamos, es el delito que persiguen, cohecho pasivo, entre otros, pues obviamente van dentro de la corrupción. Esto en las distintas municipalidades y otros entes públicos, en donde han participado personas que estén involucrados en estos ilícitos. Esta es la misión, digámoslo así, la razón por la cual se están llevando a cabo estos allanamientos en estos cinco departamentos del país. Estamos hablando de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y el departamento de Guatemala. Son los cinco departamentos que están en esta ocasión en la mira de este seguimiento contra la corrupción. Ya desde las seis de la mañana iniciaron estos operativos en distintos puntos. Diez personas capturadas y pues continúan precisamente la búsqueda, el allanamiento, la búsqueda de evidencias que les pueda llevar precisamente a la recolección de información que están trabajando. ¡Gracias!